en el Cursa. ¿Por qué? Bueno, hay novedades importantes para los estudiantes. Hola Zoe, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches a todos, a todas. Muy bien, por suerte. Hoy un día súper alegre para el claustro estudiantil. Bueno, contanos un poco cómo fue este proceso para aprobar este proyecto de licencias estudiantiles. Contanos de qué se trata. Bueno, sí, este es un proyecto que venimos trabajando desde el año pasado. Lo presentamos en el Consejo Directivo del Cursa el 30 de agosto. O sea, ya tenemos un tiempo. Bueno, ahí solucionando unos problemitas de sonido que estábamos teniendo aquí en el estudio. Y darle la bienvenida nuevamente a Zoe Tigarribia, que nos va a contar algunas novedades y noticias importantes para los estudiantes. Sí, bueno, hoy en el Consejo Directivo del Cursa pudimos aprobar un proyecto que venimos trabajando luego desde agosto del año pasado, mediante los consejeros directivos de la UEMES en el Cursa también, que es un proyecto, un régimen de licencias y justificaciones estudiantiles. Este proyecto viene a reconocer la realidad diversa de las y los estudiantes del Cursa para poder pensar trayectorias educativas que puedan acompañar esta diversidad de trayectorias. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que los estudiantes que por alguna razón tengan que, por alguna enfermedad, porque maternan, paternan, tareas de cuidado y demás, pueden tener este derecho que es una licencia estudiantil y que se le reconfigure su trayectoria académica. De esta manera estamos logrando que compañeros no dejen de cursar y puedan seguir avanzando en su carrera. Así que además también de justificaciones, que lo que trae es poder profundizar un poco más en cuáles son las justificaciones que los estudiantes tenemos a la hora de, bueno, faltar ya sea un examen parcial, final o durante la cursada, ya sea por día laboral, por ejemplo, por turnos médicos, por un montón de cosas que nos pasan a los estudiantes que tienen que ser contempladas. Para nosotros es fundamental una normativa que nos reconoce, nos ampara y nos otorga derechos. Es súper interesante pensarlo y manifestarlo teniendo en cuenta esto, que la vida de una persona hace a muchísimos factores, y que muchas veces esto hace que cuando pasan situaciones en la vida tengas que por ahí por un tiempo correrte de algunos espacios, como es tan importante la universidad. Sabemos que para poder aprobar las materias tenés que tener determinada asistencia y hay veces que se hace difícil y esto lo deben ver muy seguido. Tal cual, lo que nosotros nos dimos cuenta charlando y acompañando incluso casos concretos de compañeros y compañeras en el curso es que nosotros además de ser estudiantes, somos madres, padres, trabajadores y tenemos una vida más allá de eso y que la universidad también tiene que acompañar, tiene que reconocer esa realidad y poder darle una respuesta. Lo que nosotros planteamos es que ese estudiante de carne y hueso, al que nosotros le decimos, muchas veces no está contemplada dentro de la normativa de la universidad. Sí, pensando en que los docentes, profesores tienen ese tipo de licencias, por ejemplo. Es por eso que lo rescatamos de esa manera, por eso traemos a la discusión esa palabra licencias, que fue algo que se debatió. Que debe haber generado polémica. Exactamente, si era efectivamente una, se le podía decir una licencia a un estudiante y para nosotros tiene que ser así justamente por esa realidad diversa que tiene el estudiante de hoy de la universidad y que tenemos que poder darle una respuesta institucional, que no quede a la buena voluntad que sí existe de docente, sino que sea un derecho otorgado para esos estudiantes y que la universidad pueda abrazarlos, pueda acompañarlos y que no los deje afuera de sus cursadas. ¿Cómo va a ser el resultado para poder empezar a implementar esto? Bueno, nosotros en el Cursa tenemos varias secretarías de la gestión del Cursa que van a, de manera interdisciplinar, acompañar estos casos que vayan apareciendo. Tenemos el área de orientación estudiantil, de secretaría académica, de bienestar estudiantil, junto con el centro de estudiantes. Vamos a, a partir de que surjan estas necesidades de estos compañeros, pensar esa trayectoria académica para, digamos, poder adecuarla a las necesidades de esos estudiantes. A partir de eso se le puede dar, por ejemplo, presencialidad remota, cambio de horarios, o dependiendo mucho también de lo que el estudiante necesite. De que se le pueda reconocer incluso hasta dónde haya cursado una materia y que si en el caso de que fuera así no pudiera seguirla, que una vez que retome esa materia pueda ser reconocido ese trayecto que tenga. Y eso para nosotros es fundamental, sobre todo en un contexto actual, en donde se hace difícil sostener las cursadas y le estamos dando una respuesta institucional para que esos estudiantes puedan seguir avanzando y puedan lograr, digamos, el objetivo que llevan una vez que ingresan a la universidad, que es poder recibirse, poder tener una profesión y eso hace que le transforme la vida a una persona. Y es a partir de ahí que la universidad tiene que hacerse cargo de esa realidad. Realmente creo que es importante también esto de que este proyecto salió desde los estudiantes. Desde las necesidades. Exactamente. Lo escribimos los estudiantes, lo presentamos en el órgano de co-gobierno y se discutió ahí. Y es súper valorable eso porque muchas veces se piensa que vamos simplemente a calentar la banca. Y no es así. Nosotros también podemos construir normativas. Pensaba en que en este contexto tan complejo que se está viviendo en distintos ámbitos que no es ajeno a la universidad, justamente cómo desde el curso también están surgiendo distintas políticas que avanzan en distintos derechos, en sumar y no en restar, pensábamos. Tal cual. De hecho, eso es un poco lo que se viene discutiendo desde el proyecto del complejo universitario. Sí, exactamente. Que también fue, digamos, con mucha satisfacción aprobado por el voto estudiantil, sobre todo, cuando fue la Asamblea Universitaria en Neuquén. Y este proyecto justamente viene a sumar a ese tipo de cosas. El Cursas, ahora, está trabajando fuertemente en poder acompañar todas las realidades de sus estudiantes y que la universidad efectivamente esté ahí para acompañar, para mejorar esa calidad de vida. Este proyecto es parte de todo eso. Y sobre todo en un contexto, como decíamos, de individualismo completamente, la universidad con esto está abrazando, acompañando, reconociendo y no deja que nadie deje de cursar y deje de ser parte de la comunidad educativa. Bueno, muchísimas gracias, Zoe, por estos minutos, por venirnos a contar esta noticia tan importante para estudiantes. Y obviamente celebramos y acompañamos lo que significa para todos, para todas, para todes. Y bueno, obviamente también bancando ahí a la universidad pública. Completamente. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, nos vamos a un corte y ya volvemos con el tramo final de este encuentro informativo.